Sé parte de los premios SAC 2017-2018. La Sociedad Adventista de Comunicadores premia tu creatividad y tu dedicación. Regístrate a través de sac.interamerica.org, diagonal, premios y envía tu mejor proyecto desarrollado para la Iglesia Adventista. Podrás participar en las categorías de Periodismo y Noticias, Comunicación Corporativa, Producción de Medios y Comunicación Digital. Registra tus datos o a tu equipo antes del 15 de abril y tendrás la oportunidad de recibir premios que te ayudarán a seguir innovando.